La Comisión de Economía despachó a sala el proyecto que regula la instalación y funcionamiento de los juegos inflables infantiles. El propósito de la propuesta es establecer normas que garanticen la seguridad para quienes utilicen estas atracciones. En ese marco, la moción dispone que los juegos inflables infantiles se deberán instalar en sitios llanos que favorezcan su estabilidad, mientras que los operadores deberán exhibir a la vista del público la autorización con las medidas de seguridad correspondientes. Quienes los operan no podrán permitir el acceso de menores de 5 años, excepto aquellos cuyas especificaciones técnicas sí lo permitan. Junto a esto, limita la instalación y funcionamiento en condiciones climáticas adversas, cuando operen en espacios abiertos. Las y los parlamentarios incluyeron en la norma que los operarios del juego inflable infantil deban informar a niños y adultos responsables de los menores sobre las medidas de seguridad y acciones contenidas en el plan de evacuación en casos de emergencia. Junto a esto, se estableció que el encargado del funcionamiento del juego inflable infantil sea una persona mayor de 18 años. El mismo requisito se aplicará para el monitor, que estará encargado de fiscalizar y vigilar en todo momento la atracción inflable cuando sea necesario. El proyecto también determina sanciones a quienes violen las normas establecidas, precisando que su incumplimiento será sancionado conforme a la ley sobre protección de los derechos de los consumidores. En todo caso, los hechos que por negligencia o culpa del operador pongan en serio peligro en serio peligro la vida de los usuarios u ocasionen la muerte de uno de ellos, se sancionarán siempre con la cancelación de la autorización de funcionamiento.